Todos y todos los directivos, estamos entre los órganos, si podemos sumar un poquito de arena, pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor Intendente Municipal, Reinaldo Estable. Buen día para todos. Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a pedir a Dios que bendiga de modo especial los directores, los socios, y bendiga también a todas las personas que necesitan y van a pasar aquí necesitando de este servicio de nuestros productos. También pedir a Dios para que bendiga todos los productos que van a entrar aquí y que después van a salir. Oración, bendito sea Dios nuestro Padre por esta báscula, por este silo que vistes a nuestra copronar que hoy está celebrando 30 años de existencia. Que bendiga este local de compra, depósito de granos, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Que tu bendición permanezca en esta báscula, en este silo, y que tu Espíritu Santo penetre los corazones y vida de los que van a dirigir y trabajar aquí. Que todas las personas que aquí van a pasar encuentren siempre la acogida, la bondad, el amor, la paz que viene de ti, oh Dios. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y nuestro hermano, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir adiós entonces para que bendiga esta nueva báscula, bendiga este silo y que bendiga de más especial los directores, los trabajadores, los socios y que bendiga también nuestras cosechas, nuestros plantillos. Vamos a rezar juntos la oración que Dios, que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y nos desprende en pasión, y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes, que el Dios Todopoderoso, lleno de bondad, de misericordia y de amor, bendiga a esta báscula y bendiga también al cielo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bendiga cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, una fotografía aquí en conjunto con los compañeros. Qué privilegio aquí en Copronar, 30 años, ciudad de Naranjal, en esta mañana. Ahí podemos proceder a la toma de fotografía aquí con el presente. Luego de esto les invitamos para un recorrido por el local y pasar por el siguiente local a inaugurar, aquí en el mismo predio de Copronar. Se trata de la nueva fábrica de balanceados. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Así escuchamos las palabras del propio Presidente de aquí de la Cooperativa Copronar Limitada, el señor Valdimir Bianchacy. De esta manera, señoras y señores, se va a proceder a la inauguración oficial de este hermoso local de Copronar, la fábrica de balanceados, oficialmente en estos 30 años de la Cooperativa Copronar. ¡Adelante! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso de los presentes! De la misma manera, vamos a quedarnos allí para una toma de fotografía, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!